En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o pueden hacerlo también en www.naturhaus.es Tengo yo mucho gusto en saludar en esta semana, semana falsa, como dije ayer, para los madrileños porque solamente tiene tres días laborables. A mi buen amigo y querido y apreciado compañero en Barcelona, Erick Encinas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Erick, ¿qué tal estás? No sé si me escuchas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Un placer, como siempre, estar contigo y con tus espectadores. Oye, un placer. Me voy a, pues luego me dicen no sé qué de la ventana. Es que es verdad que a veces no me fijo. Además, si miro la cámara no puedo mirar al monitor. Esto es en clave interna. Ustedes no se preocupen. Bueno, ¿qué te iba a decir, Erick? Cuéntales en Román Paladino en un minuto a nuestros espectadores que a lo mejor no sigan el trazo fino diario de la actualidad política que tiene que ver con la comunidad catalana. Aunque, lógicamente, pues esa actualidad que nos afecta a todos, sobre todo por el agravio comparativo que supone que una señora, por muy presidenta o expresidenta que haya sido del Parlamento de Cataluña, es decir, de la Cámara Legislativa Regional o Autonómica de Cataluña, como prefieran, que está condenada en firme, que tiene una condena en firme por corrupción, por trocear contratos, en fin, se lo hemos contado a ustedes 15 o 20 veces, pues siga chuleando la justicia y siga negándose a abandonar el escaño. Y no está claro todavía si sigue siendo presidenta en funciones o expresidenta o presidenta pero poquito porque la vicepresidenta tuvo que ocupar su... Es un lío de tres pares de narices. Háganla ustedes y ya verán qué pronto tienen encima. Hacienda, a la justicia y al sur Sunkorda. Eric. Sí, realmente es surrealista todo lo que ocurre en Cataluña. Lo que ocurre con esta, bueno, con esta corrupta, porque lo vamos a decir, tiene una sentencia ya en firme, bueno, casi en firme, que es condenatoria de cuatro años y medio de prisión y 13 donde no puede, desde donde está inhabilitada, pues ahora con la Junta, ha sido la Junta Electoral la que ha retirado su escaño, pero ella se niega a abandonar ese escaño que ya no le pertenece porque se dan todas las características para que ya no siga. Es más, mantiene la escolta, una escolta fuerte a su alrededor que la acompaña a todos lados. Es decir, que se niega a ceder su puesto pese a una condena. Ya digo que el Parlamento de momento se negaba a quitarle el escaño porque esperaban una firmeza total, pero la condena está ahí por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y además esto llega cuando también la Comisión Europea, ¿no?, pues ha hecho un alerta, ¿no?, por ejemplo, de ese, bueno, ha propuesto, ¿no?, a los Estados miembros de que se castigue más la malversación, ¿no?, porque también por la que fueron condenados los golpistas catalanes, ¿no?, es decir, que realmente es todo un experimento a nivel judicial lo que está ocurriendo en Cataluña y que tenga que ser la Junta Electoral al final la que ponga orden a este tema, ¿no?, a este tema aquí. No, perdón, Améric, no, te decía, habíamos comentado ya en el bloque anterior el asunto de la Comisión Europea, pero te me has adelantado porque te iba a preguntar por la escolta. ¿La escolta de quién depende, no?, parafraseando al compañero Radio Nacional, o mejor dicho, la respuesta que le dio Pedro Sánchez al compañero Radio Nacional, la Fiscalía de quién depende, la escolta de esta paisana de quién depende, de la Consejería de Interior o de Gobernación, no sé cómo se llama en Cataluña, pues eso, y por qué tenemos, es decir, todos, por tanto que seguirle pagando a una paisana, vuelvo a repetir, porque es que si no me va a traicionar la cabeza y la voy a liar, a una paisana, por qué tenemos que, que ha delinquido, porque tiene sentencia firme, por tanto es una condenada, condenada expresidenta, condenada entre comillas, no, condenada por la justicia, por qué tenemos que seguir pagándole la escolta. O sea, algo tendrá que ver el señor Aragonés, aunque luego creo que esto está teniendo unas derivadas, que del Ebro para abajo a lo mejor se nos escapan o nos dan un poco igual, pero que son relevantes para la política catalana, porque tienen una bronca ahora mismo monumental entre Esquerra y Junts, esta señora, por si alguien se me ha perdido otra vez, es de Junts, de tres pares de narices, porque estamos a 23 días y a 24 días de unas elecciones en Cataluña municipales muy importantes. Efectivamente, bueno, como bien has dicho, la seguridad de esta señora, que la mantiene todavía a día de hoy, pese a estar condenada, depende de la consellería de interior, son mozos de escuadra, agentes del cuerpo de los mozos de escuadra y por lo tanto van armados. No es seguridad privada, como bien has dicho. Y bueno, esto ocurre, esta retirada del escaño ocurre en un panorama, como también ves apuntado, en un panorama electoral de pre-campaña, que evidentemente Laura Bosch-Ras quiere usar a nivel de víctima, quiere, pese a estar condenada, quiere ser la víctima de que le quitan el escaño y utilizar eso para esa guerra que tienen con Esquerra, para quitarle votos e intentar que tenga un mejor resultado de Junts en Cataluña. Está claro. Erick Encinas, te agradezco muchísimo, como siempre que nos hayas dedicado eso, se nos ha escapado el móvil. Te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Cuídate mucho y te envío un abrazo, Erick. Un abrazo y a la mesa. Gracias, Erick. Sergio Gravez, usted esto se lo conoce muy bien porque les ha tenido que sufrir durante una época de su vida. Es impunidad absoluta, ¿no? Exacto. Se creen... Hay una de las cosas que siempre hace, sobre todo el independentismo, nacionalismo y golpismo en general, es que se cree que las instituciones son suyas y todos les pertenece y siempre son víctimas, nunca son culpables. Pueden hacer absolutamente lo que les da la gana. Lo vieron reflejado en el señor Jordi Pujol y en la antigua CIU. Es ahora este partido que deriva de esa antigua CIU, donde controlaba todas y cada una de las instituciones, cada uno de los ayuntamientos y todos sabemos perfectamente que, por ejemplo, la señora Ferrusola, la mujer de Jordi Pujol, tenía que estar por delante de todas aquellas obras que se ejecutaban en Barcelona, en Cataluña en general. ¿Eso qué se deriva? Bueno, pues si teníamos ese partido que actuaba de esa manera, ojo, donde tiene gente condenada de su familia, luego lo vemos, eso, como las instituciones han ido derivando, son la misma gente, han cambiado de nombre de partido, pero las actuaciones son las mismas. Aquí esta señora, que tiene una situación donde hay una condena, donde sabemos que está atroceado diferentes tipos de contratos para poder dárselo a determinadas personas. Era para un amigo, como el chiste, es para un amigo. Claro, un amigo que además con lío de faldas. Bueno, la situación, no, no, es que la situación es muy rogotuda. Que quiera culpar a los demás, bueno, pues eso es la caradura de creer que las instituciones son suyas y esconderse detrás de eso, del nacionalismo, independentismo y golpismo. Fran, yo de mayor quiero ser puyol, compañero, porque, joder, macho, ¿cuántos...? No, no, el viejo, el viejo. Los hijos tampoco les va mal, los 200 que tenía, ¿no? Es que ha dicho bravezo lo de Marta Ferrusola. Esta tenía hasta la contrata o tenía algo que ver hasta con el césped del Camp Nou, ¿no? Sí, el césped del Camp Nou. Que fue un desastre. La Biblia... Los dos, tres meses, o sea que... La Biblia... Bueno, la mejor de césped que peor está el del Bergame. Bueno, bueno, ya está, ya está. Hablamos con el césped del Camp Nou, que bastante peor está el del Bergame. Ahora te doy la palabra. La Biblia es al otro lado de la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solamente se cree que las instituciones son suyas, sino también el dinero. Sí, lo que voy a decir, trocear un megacontrato en varios contratos para que se los adjudique a una persona, ¿no? Yo creo que hoy la Junta Electoral Central ha estado magnánime. Se ha venido arriba, ¿no? Ay, lo de Isabel Rodríguez, que no se nos escape. Ahí es donde iba yo. No se escape, Isabel Rodríguez. Ahí te han pillado. Se nos ha venido como frascuelo en las ventas, arriba. Se nos ha venido arriba, ¿no? Ha salido Chiqui Montero a decir que cada vez que los periodistas le preguntan. Claro, ¿y qué le van a hacer los periodistas? Son periodistas, no comisarios políticos como los que citaba aquí hace un rato Paco Cedilio del plural o el otro, no recuerdo. El diario. El diario es, ¿no? El punto es, ¿no? Claro, ¿qué van a hacer los periodistas? ¿Por qué le pagan a los periodistas? Señora, ¿por qué le pagan? ¿Por qué le pagan a usted? Sentiría por hacer política. Algunos por hacer propaganda del régimen. Entonces, bueno, por lo que yo decía, que se ha venido arriba a la Junta Electoral Central y ha percibido a la portavoz del gobierno y la va a proponer para sanción. Recordemos que Pedro Sánchez, el primer presidente de la democracia española, ha sancionado por la Junta Electoral Central. Es verdad que con una minucia, pero creo que han sido en dos ocasiones la que lo ha sancionado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues otro récord, ¿no? Contentos tenéis a los jueces. Contentos tienen que estar. Y bueno, y al margen de lo que comentábamos de la portavoz, que es vergonzoso, ¿no? Las declaraciones que han hecho hace el gobierno diciendo, claro, es que si un periodista me pregunta por el PP, pues tengo que responder. Sí, hay muchas maneras de responder y usted debe saber cómo ha de responder. Haciendo un meeting político de cualquier forma, puede abordar cualquier pregunta que le responda cualquier profesional. A partir de ahí, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? Al final, claro, si la señora Borràs no se quería marchar, pues la Junta Electoral pues tiene que decidir y tiene que echarla fuera. Tiene que echarla fuera. Las instituciones no son de ellos. Las instituciones son de los españoles. Son la representación de los españoles y ellos son meros representantes de los españoles. Y cuando ellos traicionan al pueblo, roban, etcétera, y un juez lo pone de manifiesto y lo rubrica en una sentencia, se tienen que marchar a su casa, tienen que entrar en prisión, por mucha nieta que tengan, por mucho jiji, por mucho jaja, por mucho que me quiten la malversación, por mucho que me quiten la sedición. Te han pillado, como vulgarmente se dice, con el carrito de helado, pues te quedas sin helado y sin carrito y ahora pierdes todos los beneficios que tenías por tu cargo. Y el tema que se ha puesto sobre la mesa de las escoltas, pues yo creo que Marlaska, con C, que lo de K te lo pusiste porque te daba vergüenza. Marlaska, va a sobresalir. ¿Quién está usted con tanto? Claro, Marlaska es con C, no es con K. ¿Y por qué se lo puso? Toma nota, toma nota Marlaska. Pásale la minuta de las escoltas porque los Mossos de Escuadra también los pagamos los españoles. También los pagamos los españoles, así que pásale la minuta. Paco, una derivada y no menor de este asunto. Yo lo que me pregunto siempre, lo que me hago cruces es, ¿por qué a esta tropa, a esta peña, que diría un castizo, ¿por qué a esta peña nunca les llega una carta de la A, E, A, T? Como les puede llegar a cualquiera de nosotros. Joder, no, hombre, vamos a ver. Yo, a ver cómo lo digo con mucho cuidado, que no quiero enfadar, y algún amigo tenemos. Dicen, no, bueno, pues a mí que me demuestren, no, no, si no hace falta que le demuestren nada. Lo pueden presuponer, lo llaman estimación objetiva o subjetiva de bases imponibles. Dicen, usted no tiene nada de su nombre, come de la caridad de la suegra, de su mujer, o del novio, o de sus hijos, o la madre que parió a paneque, pero yo le estimo a usted 100.000 pavos todos los años. ATPC, perdón, diría un castizo también. A esta gente nunca les llega y les salen áticos por todas partes, y les sale dinero. A lo mejor porque lo controlan ellos mismos. Puede ser. Puede ser, hombre, me imagino. ¿Qué significa las leyes, como hicieron en Andalucía, por lo que se va a ir de rositas, el marido de la exdirectora general de la Guardia Civil? Bueno, no sé si se va a ir de rositas, pero perdona, Paco. No, no, simplemente... Te vamos cortando toda la noche. No, no, sí, sí, llevas una noche, Eurico, vaya mucho. No, no, y Frank también. Yo también te corto, de vez en cuando. Esto de la confianza... Don Francisco Cecilio, por favor. Gracias. No, yo lo que te quería decir es que probablemente sea, porque lo controlan ellos mismos y lógicamente no van a ser tan tontos, de es mejor meter mano o atacar al que les ataca a ellos, a los que ellos consideran enemigos, que a sus propios correliginarios. Es que eso es evidente, Eurico, no puedes esperar otra cosa de esta gente. Es una pregunta retórica, pero me ha interesado tu opinión. Esa es mi opinión, que hay un montón de gente que ha visto una manera de vivir de todo esto de independentismo y que, por otra parte, les va de maravilla. Tocarlos, paz. Ay, perdóname, no sé si habías... Y hablando del césped del Camp Nou, que en el Bernabéu lo que va de temporada creo que le han cambiado ya 6, 7, hay quien dice que hasta 13 veces. Así que no nos metamos... Sí, sí, no te rías, Sergio. Sí, sí, que están haciendo... No es culé, ¿no? No. Sí, sí. Sí, Carlos Paz. Es todo de chiste, como decía Erick Encinas, perdón, es de chiste muchas de las circunstancias que suceden en Cataluña relacionado con la política. Que la Junta Electoral haya retirado el escaño a esta señora es lo más lógico y normal, pero ellos son capaces de darle la vuelta y efectivamente hacerse la víctima. El victimismo da muchísimo rédito. Las feministas han vivido el victimismo y los nacionalistas son los grandes campeones de estas líderes. Hay un trasfondo de que el partido más votado en estas elecciones, el 28, va a ser Esquerra. Están muy nerviosos los de Junts y por ahí se explican otras cosas. Decía, se ha dicho aquí, decía Sergio, que se creen que pueden hacer y deshacer. Es que hacen y deshacen, se lo creen porque lo hacen y no pasa nada. Las consecuencias son enteramente mínimas. Y en el fondo, en el fondo, porque al final habrá que decir que ellos se sienten los legítimos catalanes. Los demás, el catalán que ha optado, porque en Cataluña siempre se ha hablado indistintamente dos lenguas, es una zona de España, una región de España enteramente bilingüe, pero pareciese que el español, el catalán que ha elegido el español como lengua, ellos dirán vehicular, como lengua para expresarse, para rezar, para hablar con tu madre, eres menos catalán. Pues es exactamente igual de catalán aquellos que hablan catalán como aquellos que hablan español, como aquellos que manejan las dos lenguas indistintamente. Y, por supuesto, si eres catalán y no asumes los postulados del independentismo y del nacionalismo, pasas a ser o un catalán de segunda o directamente no eres catalán. Esta es la situación que muchos, por decir, no todos, por no decir todos los gobiernos de España, han transigido y han mirado a otra parte cuando esto se ha ido construyendo. Sergio, esta pregunta es de trazo fino y para un político que eres tú. Papel del PSC que me interesa a mí mucho en todo este asunto. La frase no es mi, siempre cito la fuente. Pilar Castellano suele repetir que si el PSC no hubiera existido, por supuesto no hubiera pasado nada, pero si el PSC no hubiera existido nunca, los independentistas no tendrían ni la décima parte de la mitad, de la cuarta parte de la fuerza que tienen ahora. Ayer creo que tuvieron un pleno donde estuvieron horas mareando la perdiz a ver cómo diablos cambiaban, por haceros lo corto, cómo cambiaban el reglamento para que se cumpla la ley pero que ellos tampoco se sientan desairados. Es la historia y ejemplo del PSC y lo que a muchos analistas libres como a mí nos lleva a decir el PSC y el PSOE, que ya hace muchos años que han dejado de ser un partido constitucionalista. En el caso del PSC, si es que alguna de lo fueron o si os gusta, quítalo de constitucionalista, que cada vez me gusta menos, un partido demócrata y democrático. Lo digo yo. Bueno, sí, es importantísimo cuando se hace la lectura y análisis de la situación catalana sobre la política actual, es la historia del PSC, absolutamente de acuerdo. Es el partido que realmente ha traicionado el constitucionalismo, la democracia y el españolismo. ¿Por qué? Porque siempre se ha disfrazado, curiosamente, y eso hay que recordarlo, se ha disfrazado de PSOE felipista. Siempre ha intentado disfrazarse de un PSOE unitario, de un PSOE que quiere la unidad de España, que defiende el derecho de los trabajadores y con una relación muy cercana respecto a lo que era la industria catalana. Hoy, ya muy mermante, recordemos casos como el de Nissan, que cogieron las cosas y se fueron. Y por no hablar de otras empresas que conozco bastante bien de ahí, porque además pertenecía a esa, a una de ellas, pertenecía ahí, como bien sabe, y que está pasando por unos momentos muy duros. Entonces, ¿qué sucede? El PSOE tenía una implantación muy potente en los ayuntamientos que estaban alrededor de lo que era el cinturón de Barcelona, el cinturón rojo, llamado por la presencia que tenía en muchos municipios. Santa Coloma, el Hospitalet. Exacto. Y donde trabajaba, había mucho trabajador de la construcción, de la industria, etc. Esos, bueno, pues hemos podido ver cómo utilizaron esos votos para el PSC, para poder trasladarlos y apoyar siempre las teorías del independentismo. Siempre han traicionado, el PSC ha traicionado a sus votantes. Y, ¿cómo lo ha hecho? Con lo que comentaba anteriormente, que era el PSC, siempre que tiene unas elecciones, tanto sea regionales como nacionales, coge la bandera de España, se la pone a los hombros, sale diciendo que va a defender la Constitución y el marco normativo que nos hemos dado de convivencia a todos los españoles. Ahora sí, una vez ya llega la institución, si te he visto no me acuerdo. Pero le sigue funcionando, Fran, iba a decir un taco, lo que es que le sigue funcionando. Claro que le funciona, ¿no? Lo tenemos ahí que están a punto de asaltar la Alcaldía de Barcelona. Están a un chesquillo. Ayer me decía Fidalgo que él sigue viendo a Colau, pero por muy poco, por muy poco. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Barcelona está ultra fragmentado. Con 10 concejales puede uno ser alcalde. O sea, esa es la situación. Sí, bueno, yo creo que... Hasta Eva Pareda o... Esa se dio la circunstancia... Bueno, Daniel Sirera va a ser el más votado seguramente, ¿no? Yo creo que esa es la circunstancia que se dio en el primer gobierno de Ada Colau. Creo que fue, bueno, digamos inmaculada a Colau, aunque no le guste. Pero sí que está ahí a un tris, ¿no? Y en la propia comunidad autónoma, bueno, el íncrito de Illa también tiene unas cifras bastante interesantes, ¿no? Lo cual le puede complicar al nacionalismo más robusto. O sea, me refiero a Lluis Borsi, que es el que ha controlado el gobierno de Cataluña en todos estos años de los cuales tenemos memoria histórica, los que estamos aquí, le puede complicar la continuidad del gobierno, ¿no? Le puede... Y eso desde un punto de vista de cara... Pues claro, ahí lo que tenemos que buscar es la interpretación nacional. Tenemos que buscar la interpretación nacional, ¿no? A ver cómo funciona. Pero ellos están con la intención de que se quedan con Barcelona, por lo menos. Esta mañana escuchaba y nos vamos a publicidad y ya invocamos, después del último corte, invocamos media hora que nos lo vamos a pasar bien. Por el nombre que tengo que nos vamos a reír en la media hora que nos queda, 35 minutos. Escuchaba decir a un comentarista, a ver cómo lo digo bien para que no se me enfade ningún amigo periodista catalán, a veces el supremacismo profesional, lo he dicho bien, de algunos periodistas catalanes que moran en Madrid desde hace muchos años, es la leche. Y el desprecio con el que tratan a todo lo que no tiene que ver con tal... Bueno, es algo muy corto, era un debate en una cadena de radio generalista, yo pues cojo el coche a primera hora, me voy a periodista digital, vas aprovechando el tiempo y el coche oye mucha radio porque vas absorbiendo muchos datos de la actualidad y opiniones de distintos compañeros. A veces salto, empiezo por Onda Cero y después me voy a la tertulia Carlos Herrera y voy así a la cadena SER y medios del trichavito, me la tengo prohibida ya, a menos que esté como ayer Isabel Díaz Ayuso. Entonces había un comentarista que al final terminó riéndose de Castilla-La Mancha, de los castellano-manchegos, a ninguneo, a Paco Núñez, al candidato, un buen amigo, le enviamos un abrazo, a él y a su gente, al candidato del PP para la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero el tipo estaba poniendo en valor el lío de la alcaldía de Badalona y el lío de la alcaldía de, no sé, municipios respetabilísimos. Pero decías, ¿hasta qué punto? Y claro, no es de extrañar, y esto, y vuelvo a citar por segunda y última vez a Pilar muchas veces, claro, digo, pero cómo, claro, si para nosotros que somos catalanes, tú eres de Barcelona y aunque llevemos muchos años viviendo en Madrid es doloroso, pero claro, no es de extrañar que a veces el paisanaje en Madrid y en el resto de España esté hasta las narices, porque parece que todo está, igual que hace 30 años para un redactor jefe, la agenda de Nacional era más de la mitad de las noticias del País Vasco. Todo era el País Vasco. Y la cale borroca del fin de semana, y el PNV, y qué ha dicho este tío del PNV, y se ha tirado un tal, el de Batasuna. Ahora todo es, todo es Esquerra y el lío que tienen los de Esquerra con los de Junts y tal, joder, ya les gustaría a los castellanos manchegos, y ya les gustaría tener a los castellanos leoneses o a los andaluces tanta presencia. Esto es una reflexión que hago yo en voz alta, pero bueno, 30 segundos, Sergio, me voy a publicidad. Bueno, tan fácil como que eso es porque le interesa especialmente a Pedro Sánchez. Si no le interesara a Pedro Sánchez, no se hablaría de sus temas. Y actualmente, ¿qué se está haciendo con los medios de comunicación? Utilizarlos como armas arrojadizas. Ver la anécdota y transportarlo a la categoría, sin hablar, obviamente, de otras comunidades que lo están haciendo pésimas. Por ejemplo, y finalizo con esto, Valencia, que tiene una situación que es lamentable. Patética. Luego empiezo por ti, Carlos, que te doy un turno de palabra. Último corte de publicidad y regresamos enseguida y nos reímos media hora, la que nos queda, 35 minutos, de la izquierda madrileña. Nos reímos, bien, con talante democrático como ellos, pero nos vamos a cachondear un ratito, porque lo merecen, nos lo vamos a pasar bien, no se lo pierdan. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en ParafarmaciaMundoNatural.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Bueno, hemos pasado recientemente por una etapa dura y dolorosa que aún no hemos olvidado y que nos ha tenido recluidos, secuestrados en nuestro domicilio, pues más tiempo del que nos hubiera gustado, afrontando tareas, pues como el teletrabajo, el cuidado de los niños, de familiares dependientes, otras que han podido afectar tanto a nuestro ritmo nervioso y provocarnos estrés o afectar a la calidad del sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como es la L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida, la peridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Para Farmacias Mundo Natural. Pueden adquirirlo también a través de la web para farmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. Inmediatamente saludo a mi buen amigo, nuestro buen amigo Alex Navajas. Antes les pongo en situación, porque he dicho yo que vamos a pasar media hora buena y media hora, pues bueno, haciéndonos unas risas, unas risas democráticas y de buen rollo y siempre con talante muy conciliador, pero de la izquierda madrileña y de los candidatos. Bueno, de la izquierda madrileña, que al final no es más que una proyección, un cierre de Zoom, que diría un cursi, de lo que suponen las propuestas cada vez más vacías, cada vez más carentes de contenido y cada vez más ridículas de la izquierda a nivel nacional. Pues se me ha ocurrido a mí cerrar con un bloque así la última media hora porque, claro, esta mañana estaba yo repasando declaraciones de políticos que es más de la mitad del trabajo de un periodista, lamentablemente, pero es así que le vamos a hacer. Por eso cada día tenemos más ganas algunos de jubilarnos y dejarlo y dedicarnos a cosas realmente relevantes más que oír a esta gente o malgastar horas de nuestro día escuchando a esta gente. He escuchado, por ejemplo, a Ione Belarra decir que Madrid es una, una, Madrid es femenino también. No sé si ella sabe que ya hace años que nos enteramos de que el oso era osa, la osa y el madroño. Bueno, que Madrid es una ciudad invivible, que es que Ayuso tiene fatal Madrid y Almeida. Madrid, una ciudad con una calidad de vida lamentable. Ay, Ione, ¿dónde vas a ir que más valgas que viviendo, trabajando en Madrid, ganando una pasta a costa del erario público? Reyes Maroto, bueno, pues Reyes Maroto diciendo que esto de la ocupación que no es un problema, que el auténtico problema es la falta de vivienda y de suelo público y tal. Lo dicen los tíos que viven en cuchitriles, ¿sabéis? En soluciones habitacionales de las que se inventó hace una década y media María Antonio Trujillo de 25 o 26 metros cuadrados. La vivienda es un problema, pero que la ocupación no es un problema. Hombre, no, en Tánger, si te haces una, es que como ha hecho antes una referencia de don Carlos Paz, la recojo ahora, si te haces una mansión en Tánger, ahí evidentemente no te van a ir a buscar los ocupas, ¿no? Y a vosotros tampoco os van a ir a buscar, porque gozáis de seguridad no privada, sino pública, que la pagamos todos. Algunos que ya no estáis incluso en ejercicio, que vais a dar clase para cuatro o cinco alumnos y lleváis dos escoltas, tres escoltas. Se me ha entendido bien, ¿verdad? Bueno, pues eso, daos una vuelta por algún campus universitario público muy conocido. Bueno, esta mañana he escuchado, este no tiene mucho que ver con Madrid, un tal Uralde que cuando yo era pequeño ya estaba en Greenpeace o en Izquierda Unida o en el Partido Comunista o no sé muy bien dónde, decir que, y además solemnemente, este es un problema que a los españoles les tenía paralizados hasta que ha llegado esta mañana un tal Uralde o en las últimas horas, y ha dicho en el Congreso que van a promover una iniciativa parlamentaria para que Doñana, Fran, anota esto, sea declarado, bueno, pues sujeto con personalidad jurídica propia. Desde el punto de vista fiscal, esto a mí me ha parecido, sabes que yo era un estudioso hace muchos años de ese asunto, del derecho tributario, me ha parecido la leche. Don Alex Navajas, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Ah, perdón, vale, vale, perdona, no te había escuchado, bueno, pues empiezo por ahí. Y luego os voy a pedirle los testimonios, pero una primera idea genérica, puesto que Sergio Brabezo es parlamentario, le sufre, le sufre en la Asamblea de Madrid, qué ratos, qué mañanas más impagables, de todas formas, nos dan Mónica García y Juan Lobato, Sergio. Sí, la verdad que una de las cosas que sí que diría, si tengo ganas de que se produzcan las nuevas elecciones, y sobre todo es que no entre, que no entre Podemos en la Asamblea de Madrid, porque el número de insultos, improperios y descalificaciones nos han llamado absolutamente de todo. Porque aquello es más pequeño de lo que parece, los tenéis encima. Claro, es que, pero nos han llamado, bueno, como son estas horas de la noche se pueden decir, pues nos han llamado nazis, nos han llamado asesinos, nos han dicho que no sabemos follar, nos han dicho absolutamente, estos son palabras literales que han utilizado para definirnos a nosotros. Ya me dirá usted, si esto a las 10 de la mañana empezando control de gobierno, es digno de una cámara. Depende del carácter, a mí me espolearía mucho, pero bueno, claro, yo no sé. Y luego le diré, me gustaría también, que se toman en serie un poquito todo esto, todo lo de las elecciones, la gente de la izquierda, las propuestas estrella hasta el momento. Un Tinder público para poder ligar, una inmobiliaria pública, inmobiliaria, no una empresa municipal de vivienda y suelo que son los que tienen la competencia para la construcción, no, no, a nivel de comunidad, una inmobiliaria pública, 131 piscinas para 131 barrios que tiene el Ayuntamiento de Madrid. Esta es de Roberto Sotomayor, este es de Izquierda Unida, ¿no? Sí, Podemita, Izquierda Unida, de aquello, sí, es un mundo. Este ha elevado a la categoría de derecho fundamental el derecho a refrescarse. Eso, a poner los pies en refresco como un verdadero caballerete. Y a partir de ahí, pues volvemos otra vez con el tema de la banca pública, llamado antes cajas de ahorros que estuvieron gobernadas por políticos y que acabaron todas quebradas debido a la malversación que se hizo en todas aquellas situaciones. Oiga, estas son las propuestas de la izquierda y esto es lo que le importa. No hay ni competencias, ni posibilidades de hacerlo, ni hablan de financiación. Eso sí, ¿quién todo lo va a pagar? Los ricos. Esos, los malditos ricos. Y no saben, fíjese, que acabar con los ricos no acaba con la pobreza. Es una de las cosas que ellos no acaban con. Paco, no te retengas, suelta, dalo todo ahí. O vives en Bavia, o vives en otro país, o vives en otro planeta, Sergio. Cuéntame. Los problemas de los madrileños y de los españoles no es ni el empleo, ni la inflación, ni la educación, ni la sanidad, ni el mundo de la pequeña empresa. A veces te enteras de una a estas horas de noche puñetera vez que los problemas de los madrileños es follar. El Tinder, el Tinder, el Tinder de Mónica García. El Tinder, por cierto, Mónica García el otro día leí, no sé si es verdad o mentira, que vota por correo para que no le hagan la foto el día 28. Perdona, hombre, claro, eso te lo cuento yo que soy medio vecino suyo. Para que no le hagan el día 28 la foto en la urna en el barrio Salamanca, que es donde realmente vive. No, el barrio Salamanca no, eso retiro, eso retiro. 443 metros cuadrados. Ahora mismo el barrio Salamanca, ¿qué retiro? O sea, que no vive en Vallecas, que Pablo Iglesias dijo que él cuando fuera presidente del gobierno seguiría viviendo en sus pisos de Vallecas. No bajó a votar porque la chillaban. Entonces, a ver si te enteras ya, Sergio, que lleva muchos años en política, a ver si te enteras de alguna puta vez de lo que le pasa a este país y los problemas que tenemos. Que no, ni la inflación, ni el paro, ni la sanidad, ni la educación, ni la creación de empleo, ni vamos a poner la vida fácil a los empresarios para que contratemos. Aquí lo importante es el Tinder, el bono cultural, se te ha olvidado, el bono cultural es importante, las piscinas, etcétera, 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 Sergio, a ver si bajas un poco la tierra, que tú demuestras que los políticos vivís en la nube, baja la tierra y pisa suelo. Carlos, perdóname porque te debía el turno de palabra antes, te prometí empezar por ti, pero se me había ido la pinza esperando. Hoy vengo porque no he comido y estoy flojo. Coge todos los minutos que necesites. Si no te hubiera ladrado algo. La fragmentación de la izquierda entre Podemos, Madrid, Sumar, etcétera, etcétera, les va a llevar a competir, les está llevando a competir en la cuestión de la gilipollez. Por un lado están las promesas electorales y por otro lado está la congénita gilipollez de la progresía, que yo entiendo que siendo varios partidos deben estar pensando tener un grupo, supongo que tendrán un grupo de pensadores de a ver quién dice la gilipollez más grande a la semana siguiente. Yo creo que sigue ganando, aún siendo lo del Tinder público, las ciudades de 15 minutos, yo creo que sigue ganando las playas, una playa en cada barrio, yo lo veo muy difícil de superar. Pero como siempre me gusta repartir para todos, habrá que decir que la izquierda ya tiene una trayectoria de gilipollez muy importante, con esas ponerle faldas a los semáforos, las banderitas multicolor en el ayuntamiento, y tengo que decirte, independientemente de que haya estado muy a gusto y me hayas quedado muy bien, Sergio, que la derecha adopta sistemáticamente. Entonces, mi conclusión es que las gilipolleces que la izquierda propugna enraizan y eclosionan, la derecha las cogen. A lo mejor dentro de cinco años estamos viendo como gran defensor de las playas en cada barrio a Vox o al Partido Popular. Te voy a dar la palabra, Fran, pero quiero que te motivates un poco. Ponedme primero a Yone Belarra diciendo que Madrid es una ciudad invivible. Es un poco largo, pero lo cortamos, no os preocupéis. Y después a Reyes Maroto diciendo que es toda la ocupación, que no es un problema, coño, no es un problema para ellos porque no les ocupa la vivienda. Yone Belarra, el señor que se ve detrás pequeñito, chiquitito, con cara de despistado, es el de las playas. El tal Roberto Sotomayor, un tío que fue un atleta famoso, pero como político le auguramos un futuro así, cortito, cortito. Yone Belarra. Necesitamos gobiernos municipales, necesitamos un alcalde como Roberto Sotomayor, que ponga coto a los fondos buitre, que le ponga coto a los especuladores y que permita que construyamos una ciudad en la que se pueda vivir. Porque ese es el problema del Partido Popular. Ha construido una ciudad invivible. Una ciudad en la que solo puedes vivir a gusto, solo puedes vivir bien, solo puedes tener las cosas buenas de la vida, como dice Héctor Illueca, si eres rico, si eres una persona que se dedica a los grandes negocios. Pero la gente tiene que poder vivir, y tiene que poder vivir bien en esta ciudad. Ese es nuestro proyecto, compañeros y compañeras. Equilibrar la balanza a favor de la gente, a favor de los jóvenes, a favor de los niños y de las niñas, y ponérselo un poco más difícil, empezar a ponerles límites a quienes han campado a sus anchas durante décadas en nuestro país, como son los fondos buitre que poseen los locales de apuestas. A mí esto me parece importante, porque estamos viendo en esta semana la última ayusada. La última ayusada consiste en excluir a un ministro del Gobierno de España del acto oficial de la conmemoración del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Y el Partido Socialista pone el grito en el cielo con esto. Pero yo creo que es importante que no le permitamos a la señora Ayuso hacer su ayusada del día y que le obliguemos a confrontar con un proyecto político, que le obliguemos a explicar por qué... Bueno, ahora te doy la palabra, Fran, que ya tenemos conectado a Alex. Dice que quieren construir una ciudad y una comunidad, me imagino, en la que no solo puedan vivir los ricos. Joder, se van a exiliar, porque aquí los únicos que son millonarios son ellos. Es que nos llaman imbéciles a la cara y todavía hay gente que le sigue comprando esta basura ideológica. Y como no me quiero terminar de calentar para los 20 minutos que nos quedan... Don Alex Navajas, muy buenas noches. Caliéntate, caliéntate, Eurico, que está la situación como para calentarse. Oye, acaba de decir Carlos Paz, acaba de dejarnos una perla, una joya, en forma de total, como diríamos, aunque los totales no nos damos nosotros, los periodistas y los analistas nos dedicamos a coleccionar tonterías de algunos políticos, no de todos, pero de algunos políticos como Belarra. Pero decía Carlos Paz, y está bien traído, que el fraccionamiento cada vez mayor entre las fuerzas políticas de izquierda redunda en la estupidez y en la cantidad de chorradas con las que vertebran sus planteamientos. Me parece una idea que está bien traída y que debíamos de explorar más. Pues seguramente, seguramente el fraccionamiento, no sé si solo de la izquierda o también de las neuronas. Pero es que al final todas estas tonterías a las que te refieres, Eurico, fíjate. Perdona que se ha salido un momento del tema, lo de ayer del amigo Petro. No, yo no voy en chaquea a la cena porque eso es de aristócrata. Y la mujer lleva unos zapatos de 700, 800 patos. Claro, y dice, entonces voy en traje. Ah, pero en traje, chequea y corbata es un... Es un... Es un nuevo uniforme revolucionario. ¿Cómo va esto? ¿No? Y el collar... O sea, esto es todo tan estúpido, todo tan estúpido. Oiga, si usted realmente quiere ser revolucionario, plántese en la cena de gala por vestido como Maduro, como Chávez, con un chándal y con la gorra. O sea, o no sé, o con una camiseta de Che Guevara, pero no, de Che Guevara no, yo de traje. Pero qué estupidez es. Bueno, pues ya vemos que el tema de esta estupidez no solamente se queda en la izquierda madrileña, sino que cruza los mares. O a lo mejor es que cuando llegan aquí se les pega, no lo sé. Oye, aprovecho que te tengo, Alex, y te pido una reflexión, rápida o no rápida, del tiempo que te quieras tomar. Aunque es de hace dos días, seguimos viendo los ecos de la payasada y la mamarrachada del ministro. Yo no, yo no, pero algunos le llaman y le chillaban así desde el minuto cero, desde que apareció en la Puerta del Sol. El ministro saca muertos, le llamaban. Y sobre todo la mamarrachada de toda la progresía y todos los palanganeros del régimen, panda de inútiles y de mugrosos periodistas, que no lo sois, escritores, intelectuales, entre comillas, poniendo a parida a Isabel Díaz Ayuso, a Feijó, que pasaba por allí. Y bueno, hubo una incluso, una escritora, a la que yo hace 200 años tenía un cierto respeto, porque escribía bien. Don Carlos Paz me mira, ¿sabe a quién se estoy refiriendo? Ni la voy a citar por su nombre, porque no quiero hacer la publicidad, que además tuvo un alto cargo y dirigió un suplemento, bueno, interesante, ¿no? En aquellos años de la transición, que debe tener ya 200 años, llamar hortera y fea, o insultar a Isabel Díaz Ayuso, porque llevaba aquí, bueno, una hombrera, no soy un experto, a lo mejor don Paco Cecilio me corrige, porque unas horas después se iba a una corrida goyesca. Están desesperados, están rabiosos, y está bien que lo estén, porque cuanto más desesperados y más rabiosos están, más hacen el payaso y más nos reímos de ellos. Bueno, pero, y luego fíjate, Eurico, que Pablo Iglesias ha dicho que si él hubiera sido Bolaños, habría exigido a su guardia que le abrieran paso y que no permitieran que esta señora de protocolo de la Comunidad de Madrid les impidiera el paso a él, o sea, ahí sale, evidentemente, el dictador que tiene Pablo Iglesias dentro, que, en fin, yo creo que está bastante claro, pero hay algunos que todavía no lo ven. O sea, él dice que él se habría impuesto por la fuerza, habría apartado de un manotazo a la encargada de protocolo de la Comunidad de Madrid, que además es una mujer, en fin, ahí habría entrado en conflicto con el tema machista, feminista y todas estas cosas, y él habría entrado. O sea, lo del señor Bolaños, que además digo una cosa, yo creo que es que va a ser el tibido político que a partir de diciembre va a desaparecer. Va a desaparecer. Como tantos ministros, por ejemplo, de la época de Zapatero, o sea, ¿quién se acuerda ahora de Leire Pajín? Sí. O sea, es que, gracias a Dios... De Viviana, de Viviana Aido, y de María Antonia Trujillo. Sabemos que estarán colocadas en algún lugar, ¿no? De las Keyfinder, o sea, sabemos que estarán colocadas, porque evidentemente estos no sueltan el sillón y la moqueta, pero pasan por lo que son unos absolutos mediocres que durante un periodo de su vida, dos, tres, cuatro años ocupan un cargo de responsabilidad, se creen, pues, que son, pues no sé, poco menos que las patas del CIF, van efectivamente sacando muertos, les importa absolutamente nada, se limitan a ser obedientes y sumisos al poder, o sea, no tienen conciencia, no tienen brújula, a mí me han dicho, yo hago esto, y después les apartan como un juguete averiado. Y yo preconizo, por el hogar, que Bolaños va a ser uno de esos. Es el tonto útil que en este caso el presidente del gobierno utiliza para azuzar y que en diciembre, si Dios quiere, y este gobierno nefasto se hunde en la más absoluta de las miserias, que es lo que merece, pues Bolaños, como tantos otros, pasará al más absoluto anonimato. ¿Quién se va a acordar a partir de diciembre del actual ministro de universidades? ¿Quién se va a acordar? ¿O quién se va a acordar de la ministra portavoz esta que hasta la junta electoral le tiene que decir, oiga, no haga usted propaganda electoral en las ruedas de prensa? Es una cosa. Hoy, entre el tirón de orejas de Bruselas, es alucinante, nos vendió Sánchez en su momento que lo de malversación que lo habían hecho para que parase a Europa. Y ahora Europa dice, oye, ¿a dónde vas? Y esto siguen diciendo, no, no, es que nos estábamos poniendo en sintonía, pero, 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 alma de cáncer. Entonces, o sea, eso, lo de la ministra esta que le llama la atención la junta electoral diciendo que está haciendo campaña día sí día también arreando a Feijó en cada rueda de prensa. O sea, en fin, esto es una pesadilla que yo espero que tenga un primer correctivo muy fuerte en las elecciones dentro de un mes y espero que ya la puntilla sea en noviembre porque es que esto es algo insoportable con esta agenda. Alex Navajas, brillante como siempre, además le has pegado un repaso entero y verdadero en diez minutos a toda la actualidad, a todo el argumentario que va vertebrando la actualidad cada vez más surrealista, cada día más surrealista que sufrimos los españoles. Cuídate mucho, te envío un abrazo, amigo. Gracias, igualmente, un fuerte abrazo. Fran Trejo, bueno, no sé, empieza ya por donde quieras, ¿qué te voy a decir? Yo no voy a coger el pie, Alex, ¿no? Y habla de una pesadilla, una pesadilla que ya dura cinco años, ya nos dura cinco años y ya va siendo hora de que nos podamos despertar, estirar los brazos y respirar con total libertad, ¿no? Porque yo creo que estamos pasando por unos años bastante duro en cuanto a recorte de libertades y eso se habla poco y quizás debiéramos de hablar más en los medios, ¿no? Señora Belarra, bueno, no la atiendo, si tanto te molesta Madrid, te vas de Madrid, dejas tu cargo y fuera. Es importantísimo. Ricos, que nos establezcan la barrera de los ricos, ya sabemos que para esta gente ricos son los que ganan 50.000 euros de brutos al año. O sea, todos ellos. Que estamos hablando de todas las personas que ganan unos 35-38.000 euros netos al año. Esos son los ricos para este gobierno, ¿no? Y bueno, y a Félix, el bien peinado, decirles, joder, Félix, tú eres mucho más inteligente que eso. Los gamberradas, ya no tienes algo de gamberradas, hombre. Hacer el gamberrete cuando tú sabes que está mal hecho, que te miran mal, que estás cumpliendo órdenes, que te van a hacer un IVAN redondo a la mínima de turno y te vas a tener que tirar por el barranco a estas alturas de la vida y que saques a todos tus comisarios políticos ahí diciendo, ay, que se han saltado el Real Decreto de Protocolo de 1989, ay, que si la señora de Protocolo debería haber pasado la noche en el cuartalillo, tú sí que te deberías haber pasado la noche en el cuartalillo, escritor de tres al cuarto, tú sí, sabes quién eres. Sergio Gravezó. No comentaría las palabras de Iglesias si no fuera de Pablo Iglesias si no fuera una persona importante. O sea, si no fuera importante, si no fuera... Aunque solo sea porque conserva, no sé si cuántos años, yo creía que eran dos años como vicepresidente, dos años, conserva sueldo público y conserva escolta, que tiene narices. Sí, sí, sí. Por eso es relevante. Me parece que una de las cosas, primero, que una persona que lleva escolta se crea que los escoltas son matones, es muy preocupante, muy preocupante. Una escolta no tiene nada que ver con matones. Está para protegerte de gente que te quiere hacer mucho daño a ti y a tu familia. Y por lo tanto no es alguien que puedes tratar como al servicio. Oye, ve tú porque tú además eres un verdadero cobarde y no tienes ni la valentía para enfrentar una situación de crisis. Es que ni la tiene. Me parece que las palabras de Pablo Iglesias son muy preocupantes. Dos, quiero hablar de Yone Belarra y decir muy rápido. Me parece que esta señora, primero, que es una maleducada hablando de la presidenta Díaz Ayuso sobre lo que ha sucedido en el 2 de mayo y especialmente quiero recordar los sucesos que normalmente siempre vemos por parte de independentistas nacionalistas y golpistas. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados cuando se retira la bandera de España por parte de una diputada del Congreso de Junts. Retira la bandera porque le molesta según sus propias palabras. El PSOE se calla respecto a eso. Cuando eso sucede también nuevamente en la Generalitat vuelven a retirar la bandera de España. ¿Qué hace el PSOE? ¿Qué hace Podemos? ¿Qué hace Izquierda Unida? Se callan. Y eso lo traducen ellos la izquierda más radical incluida al PSOE. ¿Cómo lo traduce? Diciendo que eso es libertad de expresión. Que eso no pasa nada. Por eso el Buyeidín de Marruecos nos pone la bandera al revés y el presidente de España y se calla. Y el Alvarez se calla. Y finalmente cuando Yone Velarra dice que esto claro ahí sí que le diré que me parece que nos deja claro donde vive y lo que hace. Que la ciudad de Madrid es una ciudad invivible y en otra intervención anterior tuvo y dijo porque aquí solo hay Erasmus y ricos y gente de negocios. Claro cuando uno solo ha pisado la universidad y automáticamente el siguiente puesto es ser ministro pues es lo único que conoce evidentemente. Conoce Erasmus y conoce Profesor universitario lo dice el caso de de la tal Velarra lo desconozco y lo que no gracias Ainara lo que no conozco no me gusta hablar de ello pero el jefe de su partido que lo sigue siendo al que acabas de citar yo voy a empezar a dejar de citar a este individuo por su nombre joder pues no no es que estudiaran unas condiciones de desfavorecido tú eres profesor en una universidad y tú eras alumnos que vienen de todos los extractos sociales e ideológicos este tío ha estudiado en Italia ha estudiado en extranjero ha estudiado en muchos sitios macho pero de qué hablan pero si la mitad de ellos son hijos o son nietos de prevostes del régimen anterior es decir no del de Juan Carlos sino del de Franco joder que tienen un montón de viviendas la mayoría porque era donde se acumulaba el patrimonio patrimonio inmobiliario yo me acuerdo en aquellos tiempos del cumple hace 20 años o 18 años cuando nos enteramos de que Teresa Fernández de la Vega el padre creo que era el padre era un antiguo lucero franquista y tal que dices bueno vale bien pero joder es que luego te intentaré hacer convulgar con ruedas de molino he dicho gracias a Inara porque nos vamos a terminar de echar unas risas en los 4 minutos 5 que nos quedan y esto no lo hago habitualmente pero lo voy a hacer hoy vamos a repetir el momento glorioso en el que Bolaños no en el que doña Alejandra Vázquez o Blázquez perdón sus ovarios señora perdónenme la expresión desde hoy tiene usted rendidos servidores es nuestra nueva heroína en el momento os lo dije ayer os lo repito hoy no os voy a ofrecer hoy tampoco el momento donde le paran a él y al palanganero que tiene al lado diciendo el ministro tiene que subir el ministro tiene que subir no os voy a poner el momento chachi piruli el momento soy tan cursi ya como ellos si lo siento el momento donde el tipo retira la cinta y se cuela y la cara de Reyes Maroto como diciendo lo que va a liar dentro vídeo la que va a liar el gesto Reyes Maroto la que va a liar este y donde nos va a meter y la campaña no la acaba de cercenar la han pifiado y lo saben lo dije ayer y lo repito hoy Pedro Sánchez no hizo por la tenía unas horas después un acto público creo que estaba en Málaga en Málaga donde por cierto creo que casi hubo que cerrarle al figura una parte del puerto en fin estas cosas que le hacen para que no le chille el respetable este tío ya se va a hacer un país paralelo para el solo para que se pueda mover el solo simplemente con atleto que se vaya al metaverso que ahora está de saldos y configurando el metaverso otro fracaso Paquito querías decir algo como antes no me dejaste en el segundo punto me dijiste que me esperase al cuarto es el cuarto ya puedo hablar puedes hablar Pedro Sánchez se nota que le importa tampoco hasta su propio partido que lo que hizo antes de ayer es dejar por los suelos como te decía antes a Lobato y a Reyes Maroto no le importa nada ni su partido ni su candidato ni lo que vaya a pasar en el ayuntamiento y la comunidad de Madrid porque lo importante es el punto luego le quería decir a Daniel Berra Madrid es una ciudad abierta donde se vive muy requete bien prueba de ello es que extranjero que viene a España o a Madrid no se quiere marchar tenemos una gastronomía riquísima tenemos un comercio riquísimo tenemos un clima riquísimo tenemos la mejor sanidad del mundo el mejor transporte del mundo lo que es impresentable es que una persona que está presentando como estaba viendo en el vídeo detrás suyo al candidato a la comunidad de Madrid tire por tierra y por los suelos a Madrid y a los madrileños prueba de ello es que en Madrid en los próximos años hay previstos 5 hoteles de 5 estrellas eso significa que seguirá viniendo turismo de calidad que ese turismo de calidad viene a consumir y consume mucho gasta dinero que ese dinero repercute en las arcas y en el bienestar de todos los madrileños y por último he estado en Barcelona como os he dicho antes y en la plaza de San Jaime plaza de San Jaime me ha llamado poderosísimamente la atención que tanto en el ayuntamiento como en la generalidad ondeaban en los dos edificios la bandera de España tanto que reniegan de España en los dos edificios me ha llamado la atención que luego por ejemplo esto te lo digo Sergio porque dices que es verdad ese vídeo que hemos visto todos que cuando iba a hablar a un tío ¡pa! quitó la bandera de España ellos allí tienen la bandera de España le obliga si quieres ya sé que le obligan pero es que la ley se la asaltan a la torrera continuamente quizá 20 segundos yo creo que Madrid quería rematar que dice que les obliga la ley efectivamente les obliga pero es que la ley les obliga muchísimas cosas que se la asaltan a la torrera por lo tanto yo creo que Madrid si es invivible porque el mundo está siendo más invivible cada vez más inhumano más impersonal y más repugnante pero no porque esté tal o cual partido sino porque el mundo insisto es más repugnante pero yéndonos con Bolaños Pablo Iglesias y Ione Melarra parece que estamos recitando personajes de películas de terror con esto irse es un poco depresivo bueno, no sé si te has quedado con media idea y nos despedimos también quería deciros que antes que estabais discutiendo Pablo perdón Carlos y Fran sobre el empleo o no empleo o si el empleo bueno o el empleo malo si os escucharan los gobernantes os quitarían los dos de la razón porque os habéis dado cuenta que son las 12 de la noche y aquí están trabajando a golpe limpio para que luego digáis que los españoles no trabajan para que luego digáis que los españoles no trabajan a las 12 de la noche y están aquí a golpe limpio al lado de la tele como ya lo ha explicado Marco Cecilio ustedes dirán que caras más raras ponen esta gente algunas veces que es que hay parte que bueno forma parte de la magia y del misterio y cuando antes me sonó el teléfono que nos guardamos para nosotros cuando antes me sonó el teléfono Eurico te lo voy a leer textualmente me pregunta un amigo cuidado dile a Eurico si con quien me crucé por el lobby del hotel Las Dunas este puente era él negativo y quien era la bella guapa y linda señora que iba a su lado negativo negativo porque todo el mundo sabe que estuve en el seratón de río de janeiro gracias por habernos acompañado gracias Sergio Brabezo Carlos Paz Paco Cecilio Fran Trejo a la cárcel vas a venir tú a robar después de 30 años y gracias también a todos vosotros mañana viernes último día de la semana más y mejor cuídense y hasta mañana gracias